Cuba Información Cuba Información ha participado en dos importantes eventos recientemente, uno ha sido este pasado fin de semana 18 al 20 de noviembre en Estocolmo, en la capital de Suecia el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba y hace unas semanas atrás también estuvimos en el encuentro de la inmigración cubana patriótica el encuentro de cubanos y cubanas residentes también en Europa en ambos encuentros nuestra participación se centró sobre todo en la estrategia de medios de comunicación qué podemos hacer desde la inmigración revolucionaria desde las personas solidarias con Cuba de toda Europa en favor de la revolución cubana y qué podemos hacer contra la guerra mediática que sigue sufriendo Cuba bueno pues ese fue nuestro principal aporte ahí estuvo Lázaro Oramas en Lisboa estuvimos un equipo también de compañeros y compañeras en Estocolmo y vamos a conversar sobre estos dos importantes eventos sobre nuestras aportaciones pero también sobre qué se respiró en Lisboa, en Estocolmo porque realmente aquello fue un verdadero corazón de solidaridad y diría de cariño y de amor por Cuba sí, buenas noches José, sí, yo la verdad es que bueno yo no estuve personalmente en ninguno de los dos encuentros pero sí que bueno pues por las cosas que se han producido fruto de ello me he podido más o menos informar de todo lo que se pudo vivir allí aunque es verdad que estas cosas hay que vivirlas en primera persona para verdaderamente empaparte de sensaciones, de momentos y de cosas de este tipo que a veces trascienden la letra pero de alguna manera a mí me parece muy interesante dos aspectos a destacar de estos dos encuentros justamente por los elementos en los que se centran uno de ellos que es el encuentro de solidaridad lo que me parece primordial es el hecho de devolver de alguna manera toda la solidaridad que Cuba ha dado al mundo es decir, es uno de los países más implicados a nivel internacional en diferentes temáticas lo más reciente o lo más icónico en el momento es el tema de la salud pero creo que el desarrollar estos encuentros en donde gente en este caso de Europa se solidariza con la situación que está viviendo Cuba en el sentido de las amenazas que siguen estando, del bloqueo que sigue vigente de los intentos injerencistas que siguen estando presentes a día de hoy me parece fundamental y por una parte por eso por devolver un poco de lo que Cuba ha dado al mundo y también por el hecho de confluir en un espacio gente que defiende la revolución cubana desde los diferentes países y que se puede poner en confluencia en ese momento las diferentes maneras que se pueden afrontar esa labor de solidaridad con la isla y por otro lado también ese entorno de endermanamiento que se genera en donde van a confluir gente que es cubana y gente de la solidaridad de los diferentes países y luego por otro lado en el encuentro de cubanos residentes en Europa me parece muy importante sobre todo por el hecho de romper un poco esa barrera con la que siempre se tacha la inmigración cubana que sistemáticamente se le enmarca como disidencia política como el haber salido por cuestiones de persecución, etc. cuando no es así es decir, me parece que estos encuentros justamente reivindican la normalidad del país en el sentido de que la gente puede salir por un montón de motivos que no tienen nada que ver con eso y me parece muy importante porque cuando se contrapone con la inmigración de otros países no se vincula directamente con el hecho de que pueda ser una persecución política pero cuando es Cuba sí, entonces eso de alguna manera también muestra cuál es la postura que los países suelen tener respecto a Cuba y me parece muy importante en ese tono cualquiera de los dos encuentros porque rompen por un lado un mito muy importante y por el otro fortifican una relación de hermanamiento muy importante en un momento como este donde Cuba tiene un montón de miradas encima y donde sigue teniendo que enfrentarse aunque de manera diferente a esos ataques y me parece muy importante por eso cualquiera de los dos Bueno, allí hablamos sobre todo de una estrategia de medios de comunicación porque hay que decir que ninguno de estos dos grandes encuentros que concentraron a centenares de personas de decenas de organizaciones y de muchos países en el caso del encuentro de Estocolmo estamos hablando de casi 30 estados de Europa se hicieron todo tipo de gestiones para que los medios de comunicación reflejaran siquiera una nota de que hubo un gran evento y absolutamente nada incluso en el caso del encuentro de Estocolmo se intentó aprovechar la presencia de la hija del Che de Aleida Guevara bueno, pues porque pudiera ser un elemento de curiosidad informativa pero ni por eso, es decir, que fue absolutamente silenciado en el caso de Lisboa, Lázaro tú que estuviste allí que tuviste una ponencia precisamente sobre los medios que hablaste con la embajadora lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros que nos ven y están con Cuba Información y con el pueblo de Cuba mira, son dos eventos de extraordinaria importancia siempre lo son pero en esta coyuntura más aún y los grandes medios de manipulación y desinformación masiva persisten en la estrategia de silenciar estas voces estas numerosas voces que apoyan el proyecto revolucionario y socialista cubano tenemos la opinión de que cada vez le va a costar más poder silenciar estas voces desde luego que no conviene a los oligopolios mediáticos reflejar ni siquiera una opinión de algún participante en estos eventos porque se desmontaría completamente todo el andamiaje agresivo de guerra mediática que tienen contra Cuba contra el pueblo cubano y la revolución en el caso de Lisboa se constató una vez más el fervor patriótico de la inmigración cubana en Europa tantos años también objeto de estas campañas de difamación de tergiversación y manipulación contra contra Cuba y contra el pueblo cubano y se demuestra una vez más que hay una fortaleza enorme en la inmigración patriótica cubana en Europa dispuesta a hacer todo lo que lo que esté en las manos para defender a la revolución cubana defender el país defender el socialismo y luchar contra todas aquellas trabas que impone trabas obstáculos dentro de esta agresión que es el bloqueo económico financiero y comercial ahí se demandó el desmontaje de esta política criminal se demandó también una de las grandes demandas fue junto con la bueno la llamada posición común impulsada como sabemos en el año 1996 por el expresidente infausto expresidente del gobierno español José María Aznar esta posición común pues ya está languideciendo pero sobre todo fue un clamor el que contra el bloqueo en todas las entrevistas en todas las manifestaciones se reclamó esto y desde luego de ahí surgió un acuerdo para promover una una carta unitaria con todo este este sentimiento y esta demanda esta exigencia que se envió a los parlamentarios de Europa y también con vista a hacer hacerla llegar a los congresistas de la administración norteamericana la próxima en este caso hay que destacar también en este encuentro que por primera vez una delegación de los participantes fue al parlamento portugués y justo ese día día 21 de octubre el parlamento portugués aprobó una moción donde exigía el cese del prolongado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y también la llamada posición común es decir por primera vez se logra que un parlamento en este caso de un país de la Unión Europea como Portugal pues se pronuncie por el cese de esta política criminal del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba hay que decir también que la bienvenida después hubo un cóctel corte de bienvenida excelente la compañera Johanna Tablada embajadora de Cuba en Portugal la atención el recibimiento todo fue realmente maravilloso y ahí se rindió homenaje al héroe nacional el apóstol de la independencia de Cuba José Martí y a los diplomáticos Adriana Corcho y Efraín Montiagudo asesinados vilmente en un atentado terrorista en 1976 se rindió homenaje fue muy emotivo con ofrendas florales a ambos justos y bueno estos son encuentros donde también la inmigración patriótica cubana tiene la oportunidad de actualizarse del acontecer de la isla de hacer propuestas de buscar hacer un trabajo común un trabajo de denuncia de divulgación utilizar las redes sociales para transmitir a la mayor cantidad de personas y de ámbitos alcanzar los ámbitos el trabajo que se hace ese trabajo tan invisible ante los grandes medios que se hace sostenidamente en favor de la defensa de la revolución cubana y sobre todo como he dicho antes para exigir este bloqueo criminal que ahora con esta nueva administración parece que habrá más dificultades pero las dificultades están en el hecho de que el presidente Obama teniendo amplias prerrogativas presidenciales para desmontar toda esta política criminal dejarla en el cascarón y que al congreso no le quede más remedio de derogarlo pues no lo ha hecho de momento no ha utilizado mover si de aquí al 20 de enero que deja la presidencia pues toma acciones más decisivas para desmontar el bloqueo y por otra parte también en el caso de Lisboa un seno encuentro europeo de la inmigración patriótica en Europa también se proyectó el documental Todo Guantánamo es Nuestro del intelectual y realizador compañero nuestro amigo Hernando Calvo Ospina esto es otra de las demandas el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo por los Estados Unidos o sea son dos demandas que están presentes y indudablemente en el encuentro europeo de solidaridad con Cuba en Estocolmo seguramente también eso fue una de las exigencias y una de las demandas de los participantes Exactamente igual hoy en día la lucha es contra el bloqueo ese es el contra el bloqueo por supuesto por la devolución de Guantánamo pero lo que en lo que se remarcó fundamentalmente es que si realmente ha habido una unanimidad en la asamblea general de Naciones Unidas por parte de todos los gobiernos exigiendo a Estados Unidos que levante el bloqueo que realmente sean coherentes con eso porque no se puede quedar simplemente en una votación en un papel y nada más o sea tiene que haber en la relación bilateral con Estados Unidos un diálogo una exigencia una petición y tiene que haber o sea al final se tiene que conseguir si realmente todo el mundo todos los estados están de acuerdo el movimiento de solidaridad los días 17 de cada mes va a organizar actividades unitarias y bueno hay que decir que por ejemplo lo mismo que en Portugal se aprobó una resolución pidiendo a Estados Unidos el cese el bloqueo en Suecia se acaba de inaugurar un grupo de interés parlamentario con Cuba formado por algunos parlamentarios de la socialdemocracia el partido de la izquierda y el partido ambientalista el partido verde decir también que allí en Estocolmo bueno pues hubo personas como Gael Walker la hija del reverendo Lucius Walker emblemático luchador contra el bloqueo a Cuba de Pastores por la Paz a quien enviamos un enorme saludo Gael Walker también a Leida Guevara y a tantos otros compañeros y compañeras Gael Walker